Buenas noches, quiero darles las gracias a todos por haber acompañado, también muchísimas gracias a todos los damas y chambelanes por haber hecho el esfuerzo en bailar bien, gracias a los padrinos, a las madrinas, felicidades a Cheney en su día especial, gracias a Dios por habernos perdido este día tan especial para ella, que Dios los bendiga y que disfruten la fiesta. Por acá la mamá también les quiere decir unas palabras para todos ustedes, al fuerte el aplauso para la señora. Nada más les quiero dar las gracias a todos ustedes, a las personas que me han ayudado bastante y les agradezco y los veo como una familia, es todo. Cheney, quiero decir a todos que es una de mis mejores amigas y la quiero mucho y que se la pasa bien esta noche y te miras bien bonita. A ver, por aquí los invitados, alguien que quiera decirle unas palabras a Yané, ustedes que la conocen, nosotros también la conocemos. ¿Quién, quién, quién, quién? A ver muchachos, deleítanos con unas palabras, por favor. ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién más, quién más, el hermano? ¿Dónde quedó el hermano? ¿Dónde quedó Edgar Tovarrubias? ¿Dónde quedó Edgar Tovarrubias? Bien, entonces vamos a esperar, ya están listos creo para el Britney's, ya todos tienen su copa, su cerveza, su tequila, su agua, su café, no sé qué les han dejado por ahí. Vamos a gritar por su felicidad y para que Dios la tendiera con un chingasaje. Así que a la cuenta de tres vamos a gritar por ella. Una, dos, tres. ¡Gracias!